Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Montero, soy ingeniero de profesión con lo que obtuve muchos beneficios a través del tiempo y al final del camino se reducen a un porcentaje muy bajo. Debido a esta situación me dediqué a buscar infinidad de oportunidades para obtener una libertad financiera la cual no había podido obtener en ninguno de los emprendimientos realizados. Hasta ahora que encontré esta situación de obtener la libertad financiera a través de la capacitación con Helio Lagunas que nos está brindando una gran oportunidad. Esta capacitación es muy especial, tiene de por vida el que te estén enseñando, tiene varias estrategias con las cuales vas aprendiendo cómo hacer inversiones, cómo moverte dentro de lo mismo y siempre estás aprendiendo. Y en caso de que no aprendas muy bien por tu cuenta, tienes oportunidad de que te digan qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para que obtengas tu libertad financiera. Esta oportunidad, créanme que no es una oportunidad que pueden encontrar en cualquier parte, es una muy especial y de alguna forma nos brinda a todos el tenerla para poder convivir con tu familia, para poder hacer lo que tú desees, viajar, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, simplemente con tu teléfono o con una computadora a través del internet. Y bueno, te invito a que participes en esta gran oportunidad para que obtengas esta libertad financiera que tanto deseamos todos y ojalá y que tomes la oportunidad y que tomes acción para que puedas obtener los beneficios que te están brindando. Gracias.